Hemos llegado aquí hace tres días, nuestro Day Zero fue el martes, hemos empezado a descargar todos nuestros camiones, hemos subido los mástiles y hoy es el día del Big Top, que es la tienda grande que tenemos aquí atrás. Este proceso hemos empezado hoy a las 7, a la tarde, la tienda está preparada para la gente del show que va a entrar con su equipamiento para empezar a montar todo, la gente de sonido, iluminación, los riggers, todos ellos. Pues en este push que hemos visto ahora mismo, unas 150 personas están involucradas, personal del Cirque du Soleil y personal local aquí de Santiago, que nos ayudan también. ¡Suscríbete al canal!